y esto va a ser la grada venga, dale tú dale, ha mojado pila, pila venga si cométame aquí estás corriendo ah no puedo pararme quieto quieto bien bien están los peles estoy muriéndome, esperando nomás la bendición de Dios ¿qué le ha pasado a él? me ha caído una enfermedad aquí en la columna que no puedo caminar ¿y no se puede parar? no, no puedo caminar ¿no puede caminar? ni agarradita de la mano me duele hasta para caminar y me duelen las canillas y me duele la cabeza todo me duele la cabeza así estoy viene a dejarme un juguito ¿aimito viene a dejarme un juguito? ¿viene a dejarme un juguito? no me acordé de decirle que me vendieran tortillas me las viera ¿aimito viene a dejarme un juguito? me las vine a dejarme una tarde vaya, que la tarde le venga a dejar las tortillas porque ahí no puedo hacer tortillas ¿y cómo hace con la comidita? y si hay las tigas con un bordón por ahí tengo el palo con ese palo me detengo como tengo cocina de gas y sentada y me da miedo porque vaya a encender algo ¿tiene refrigeradora? ¿tiene refrigeradora? ¿tiene refrigeradora? ¿tiene refrigeradora? tengo graves necesidades ¿y los aritos acá los quitó? una sobrina estaba viéndome los aritos que me había regalado la otra sobrina y se quedó con el arito en la mano este se llama mexicano mexicano y este que está amarrado y esta se llama cebra, ella se llama colombia, esta otra se llama italiana mire pero ha estado bien por ahí usted, gracias a dios, me ha venido a visitar, a mi me gusta que me visiten mire, mire que lindo esto es, esta piñacita y esta bien aquí el foto, por eso es que trae el foto mire, bien cabal, bien cabal trae el foto, como le toma el foto, bien cabal el foto mire, mire que buenas las piñas esta piñacita está buena, ahí tengo este que me la regalaron, me la regalaron 10 dólares y si ella mandara 3 tortillas para comer saque los mireos vamos a poner estos mireos no ha habido como quien mandara a comer porque vayan Jaineto ponga lo que tengo aquí vayan Jaineto trae mireos si me gusta si me encantan quiere comer uno ya, tiene uno ya tiene agüita por ahí a mi me encantan los mireos a mi todo me gusta la fruta? todo ahí saquen lo que trae todo me gusta a mi todo me gusta de ti gracias usted, gracias gracias que usted me viene a visitar y me trae algo que comer aguacatito, pero más tarde eso Jaime hasta papaya le gustan las frutas, dijo aquel día esta madura ya ya esta madura así lo hubiera puesto en esta mesa no, aquí está bien mire, en esta mesa fresa ya he comido para que se siente ah no, aquí ya nosotros tenemos que andar parados le gustan las fresas? estas son buenas son ricas? si estas son ricas si a veces me dan una sobrina a veces me traje de estas vaya sobrina gracias por traerle una y de estas lichas también va? también son buenas yo a mi todas me gustan todas las frutas? si la papaya esta papaya camarora que bien camarora a veces hay amigas que vienen y me está llenando ahí está gracias por el descanso un rato ajá pero solo cositas ricas mire ve es raro que será eso digo yo que a uno lo desprecian ya ancianos pero porque no tiene dinero si yo tuviera dinero ah no hombre vienen a visitarme de cada rato verdad nadie se asoma con nada si pero así es uno cuando no tiene dinero no vale nada verdad cuando tiene dinero si vale que salió una mujer que se llama Hilda Díaz de los Estados Unidos y que lo vio cuando estábamos allí cuando traje la guitarra Don Martín Don Martín se los vio de esa fea que salió en el celular de ella por eso Mírenle mándenle un saludo saludo mándenle un saludo que no me conoce salida de ella Ilda la conoce de aquí de esta zona yo como tu y amigas cuando fui joven mándenle un saludo este mes que viene pero no va a hacer sándwiches usted usted no va a hacer sándwiches ese día si verdad voy a cumplir 94 vamos a ver y voy a entrar 95 una amiga mía tenía 95 años ya murió una amiga mía vaya a ver John estaba triste pensando nadie de mi familia se ha tomado a verme siquiera si a ver pero aquí estamos tus amigos aquí estamos tus amigos Jaime venite Jaime a mí todo esto me encanta si Jaime Jaime ya le va a agarrar la chuchita Jaime Jaime ya le va a agarrar la chuchita Jaime Jaime tocale ahí para que ve el papá vaya gracias Jaime pero ahí está miren como le están cayendo el que está adentro está preso déjame la guitarra por bravo cuál está preso el que está adentro el que está preso el que está preso como le hace ya lo va a alegrarte Jaime ay me tiras a miedo este aquí el que está adentro está grande por pleitito están todos encerrados a mí me gusta la chanza por qué está amarrada esta es que dicen que se comen los pollos de jardín se comen los pollos del vecino Jaime no le vale o Jaime Jaime mira los patos se alegraron con este vestido el volado esta de los patos estaba comidita Jaime utilicemos la guitarra pues vamos a cantar un cántico vamos a cantar un canto vamos a cantar un canto vamos a cantar un canto vaya Jaime toca la palaca aquí vamos a cantar un canto un canto religioso no de Dios de Dios hay que cantarle la gracia vaya gracias de peces demole a Dios que en un bocado todo se vio que en los cielos enciende el sol vino a su siervo con grande amor ahí escondido con blanda voz dame me dice tu corazón tanto gracias mil veces gracias mil veces yo era cantador en este lugar cuando dije gracias mil veces pero todos sin紹介 o mil desgracias tu queremos adiós exαιre เร Campaign śle gracias mil veces gracias mil veces gracias mil veces ya le canté a Dios humilde desgracias Gracias. ¿Bonito o tapito? Es bonito. Porque él me tiene hasta esta fecha.